Primero llegaron los zombies. ¡Un zombie! Luego los hombres lobo. ¿Qué más nos podría pasar? ¡Es un zombie! Llega a Disney Channel el estreno más esperado de la galaxia. Y lo hace con un especial para que disfrutes de toda la saga desde el principio. Zombies. Soy un zombie. Zombies 2. Y a continuación, el gran estreno de Zombies 3. ¡Compiése la cacería! Sábado, zombie. El sábado a partir de las 6 menos 20 en Disney Channel. ¡Gracias!